Un servicio de seguridad paramilitar en la entrada de un concierto de rock nacionalista. Nos encontramos a las afueras de Budapest en un meeting del Jobbik, el partido de ultraderecha húngaro. Una formación que se espera haga su entrada en el Parlamento tras las legislativas del 11 de abril y que preocupa en el país por sus posiciones xenófobas y antisemitas. Al Jobbik le da igual. Sentimos mucho que nos califiquen de antisemitas, pero no vamos a cambiar nuestras políticas, nuestros principios, nuestro programa. Vamos a seguir haciendo aquello en lo que creemos. Así es como logramos 15% de los votos en las pasadas elecciones europeas. Fundado en 2003, el Jobbik dio la sorpresa al obtener tres escaños en el Parlamento Europeo en 2009. Un éxito que se debe a un discurso populista en un país muy afectado por la crisis económica y donde los escándalos y los casos de corrupción han acabado con la imagen del gobierno socialista. Para Christian Sabados, director del Instituto Political Capital, el Jobbik sabe lo que hay que decir a la gente y percibe exactamente el mensaje que hay que dar, lo que lo convierte en un partido extremadamente peligroso. Y desgraciadamente la corrupción del poder político en Hungría, dice, no ayuda a promover la democracia. Otro mitin, esta vez cerca de la frontera austriaca, y nuevas canciones. Temas que evocan la gran Hungría histórica, coreados por una multitud heterogénea. Ya sean estudiantes, madres de familia o empresarios, el discurso del Jobbik seduce, como queda reflejado en los sondeos que le dan entre 12 y 20% de las intenciones de voto. Es un nuevo partido, con gente nueva. Dicen lo que los demás partidos no se atreven a decir. Respecto a la política exterior, el programa del Jobbik es simple. Salir del Tratado de Lisboa y organizar un nuevo referéndum sobre la cuestión. Somos radicales y la gente lo entenderá. Somos eurosépticos, o más bien, eurorealistas. Queremos conservar estados-nación, y como miembro del Parlamento Europeo, lucho por ello junto a mis otros dos colegas. Si el Jobbik cumple con las estimaciones más optimistas, podría pasar por delante del Partido Socialista húngaro. Se convertiría entonces en la segunda formación política del país.